Música Nosotros investigamos, identificamos una demanda insatisfecha en el asunto de la administración de los condominios con el asunto de la puntualidad, de la excelencia y todo eso. De ahí, nosotros salimos. BC Solutions como un negocio que ofrece administración a los condominios y apartamentos con un área y un área sostenible. Nosotros tenemos tres objetivos principales. El primero es velar por los derechos y los beneficios de los propietarios, entendiendo que su apartamento es parte de su patrimonio y que mantenerlo en condiciones óptimas garantiza su posicionamiento en el mercado. En segundo lugar, nosotros velamos por los beneficios de los residentes, influenciando directamente con su calidad de vida. En tercer lugar, velamos por los intereses del medio ambiente. Nosotros somos un emprendimiento sostenible debido a que en República Dominicana realmente no se practica mucho el reciclaje. Entonces nosotros le agregamos el área sostenible donde le implantamos zapacones y contenedores de reciclaje y le indicamos a las personas con cartillas cómo deben empezar a hacer la separación desde su hogar. Además de eso, tenemos un servicio personalizado. Todos sabemos que siempre se nos presentan situaciones que no estamos esperando. Con que necesitamos un plomero, necesitamos un electricista, necesitamos una persona, un carpintero de repente. Y muchas veces esa gente no queda mal, no hacen el trabajo bien, no son puntuales. Entonces nosotros servimos de intermediarios como parte de un servicio personalizado para conseguirle a esa persona que le haga ese trabajo. Otra parte importante es nuestra inversión inicial. Yo sé que muchas personas aquí piensan, yo no tengo dinero para empezar un emprendimiento. Miren, nosotros con toda constitución de empresa y apalancando los primeros gastos que fueron retornables en el primer mes, hicimos eso con 2.000 dólares. Nadie puede decir que no tiene dinero como para empezar un negocio. Ese es un ejemplo de que sí se puede empezar con poco dinero cualquier tipo de negocio. En cuanto al impacto, es un impacto tridimensional, sostenible, social, ambiental y económico. En lo social, nosotros impactamos directamente a 240 personas el primer año y 1.400 personas proyectadas para el quinto año. Comerciales, familias, perdón, no personas. Concientizando sobre el desarrollo sostenible y las prácticas del uso y la implementación de las tres R's. Además de que estamos promoviendo más de 250 empleos directos e indirectos durante el proceso con todo el outsourcing que utilizamos. En cuanto al impacto ambiental, en República Dominicana se emiten 11.000 toneladas de basura diario. Eso es más de 4 millones de toneladas anual. En Santiago se conglomera un 34% de eso, más de 1.3 millones de toneladas. Y solamente se recupera un 1.7% actualmente. BC Solutions planea impactar en un 0.1% a 5 años. El retorno económico de esta actividad de reciclaje es ingresos de 18.000 dólares anual con un 1% de beneficio de un 40%. En cuanto al impacto económico, nosotros empezamos, como les dije ahorita, con 2.000 dólares. Y actualmente, cinco meses después, tenemos entradas de más de 500.000 pesos mensual, donde un 60% es costos, un 15% es gastos y un 25% es beneficios. Además de que estamos promoviendo empleos a trabajadores independientes directamente dinamizando la economía de Santiago. En cuanto al posicionamiento futuro, nosotros nos vemos como una de las empresas líderes en identificando necesidades de nuestros clientes y afiliados antes de que ellos mismos sean conscientes de que tienen esta necesidad. Y como una de las empresas líderes en inclusión sostenible en todas las prácticas cotidianas que realizan las familias. Finalmente, nosotros vemos a Santiago como una ciudad sostenible, donde las personas están más educadas sobre el desarrollo sostenible, sobre la implementación de las tres ejres y más identificadas con su país. Quiero dejarle un mensaje a todos los que están presentes y a toda Iberoamérica. Para emprender, no pueden tener miedo al fracaso. Eso es lo que les puedo decir. Yo, desde los 17 años, estoy buscándomela. Y realmente he ganado mucho dinero, pero he perdido bastante. Este no es mi primer emprendimiento tampoco. Yo he quebrado, me ha ido mal. Pero realmente uno nunca puede tenerle miedo a eso. Porque eso es lo que te garantiza que tú realmente vas a ir a algún lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!